Muy bien, hemos vuelto, seguimos con la vida de Valeria Lynch, disfrutando de todo. Yo estoy viendo las caras, además de Héctor Pilates, están mis suegros, Susana. Tus suegros han venido de Brasil. De Brasil. De Brasil. Tarís, están, toda mi familia, mi madrina, mis primos, mi club de fans, mi socia, Huguito Gómez, veo a Cristian Pérez Latorre, no, no puedo, no, no, estoy feliz. Pero está, está, está. No, es increíble, bueno, bueno, me parece maravilloso lo que te está pasando. Muchas gracias. Tengo que presentar la tercera parte de tu vida, que va, vale, de 1986 hasta hoy. Dale, vamos a verlo, por favor, hasta hoy. La fama de Valeria Lynch siguió en aumento con cada nuevo disco y cada nuevo show. En 1986, acompañaba los goles de Maradona en el Mundial de México. A fines de los 80, Valeria alcanzó un punto muy alto de su carrera. Canta por primera vez en el Carnegie Hall de la ciudad de Nueva York. ¡Ven y yo! ¡Qué sacaste, hijo! No lo podíamos creer. En los 90, Valeria expandió sus triunfos hacia nuevos horizontes. Compuso junto a Marcelo Morales y grabó el tema de la novela La extraña dama, una de las canciones que ella más quiere y que le valió un nuevo y rotundo éxito. Soy esa extraña mamá que está dispuesta a vencer. Fiel a su gusto por los desafíos, en 1995 fundó junto a su amiga Mariana un instituto de formación en comedia musical. Ese mismo año es convocada para protagonizar El beso de la mujer araña, otro hito en su carrera. A mí me encantaba la idea, pero yo no me sentía capacitada para hacerlo. Vino el repositor, que fue Rob Ashford, y yo lo primero que le dije fue yo no soy bailarina, no puedo bailar como Chita Rivera. Y él me dijo, Chita no es cantante, no puede cantar como vos. Me quedé nada y dije, es un desafío el que me está dando. Lo tengo que hacer. Valeria cosechaba los frutos del éxito teatral, pero en lo personal, luego de 20 años de vida en pareja, se separó del padre de sus hijos. 40 discos de oro y de platino, más de 5 millones de placas vendidas, incontables galardones, un público fiel que la ha consagrado una y otra vez, y una voz que no necesita presentación. ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida! ¡Donde fuiste una mentira y nada más! El amor ha regresado a su corazón, y tal vez con más fuerza que nunca. El 26 de abril de 2008, Valeria se casó con Cau Bornes. Realmente ha encontrado el hombre que buscaba, su pareja. La diva de la sonrisa franca, tiene la íntima certeza de haber cumplido el sueño de la niñez. Rodeada de sus amores, Valeria es, sobre todo, una mujer plena, que siempre tiene más amor y más talento para dar. ¡Qué voz, Dios mío, por favor! ¡Qué bárbaro, qué voz maravillosa, ¿no? ¡Qué don de Dios! ¡Qué linda! Bueno, nos vamos a ir a la grada, a la segunda grada. ¿A la segunda? Vení, nos vamos a hacer. Está mi mamá también, ¿eh? Sí, yo la vi. Mi mamá, mi hermano, mis sobrinas. Sí, a ver, yo a alguien, ya me contaste todo, pero a ver, a ver, a ver, ahora vamos a saludar a Federico. ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! Pero, pero, les toca a ustedes, les toca a Federico y a Santiago. Ay, yo por supuesto me equivoqué, lógico, por supuesto. Hola, mi amor, fue igual a Héctor, este es parecidísimo. Es parecido, ¿no? Sí. Es parecido al padre. Es impresionante. Antes, cuando era más chico, era al revés. Cuando era más chico, él se parecía más a mí y Santi se parecía más al papá. Ahora cambió la cosa. Ahora cambió. Pero igual, viste que entre sí son reparecidos, ¿no? Sí, son también. No hablan, viste mucho, pero no importa. Ya sé, no, ya le digo. No, pero bueno. Pero no importa. Ya hay que respetar. Estoy acostumbrada, estoy acostumbrada por mi hija, tampoco hablo en toda su juventud. Bueno, pero es así, yo respeto lo que ellos... ¿Qué? Ellos no quieren. No, gracias. No, gracias. No, no, no quieren. Bueno, pero como sé que no les gusta ir a programas y qué sé yo, hoy sé que hicieron un sacrificio para venir acá, les quiero agradecer, chicos, de verdad. Aparte, después de esta madre que tienen, no pueden no estar acá, amores. No pueden. Los amo, los amo. Ay, mi amor. Los amo, los amo. Pero de acá vení. De acá tenemos que elegir a Mariana. Sí. ¿Dónde está Mariana? Le llevo a Mariana. Ah, Mariana. Mariana. ¿Te quedaste más tranquila? Hola. Mariana, ¿cómo te va? Te van a poner un... 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 Un transmisor. Venga, Mariana, ¿qué? Socia. Socia de... De bonita. Socia de las escuelas. Socia de las escuelas. Ahora me quiero que me cuenten eso. También, Marianita. Porque es como una nueva etapa en la vida de Valeria, poner... No sabía nada. No sabía nada. No. Me importa, mejor. Yo le decía a Jack, vení. No, Mariana. Pero es bueno... Yo pensé que no sabía que veníamos todos nosotros. No, sí. Yo sabía que no venían, pero los que no sabían son ellos que le decíamos agradecer. A vos no sabías nada. Claro, pero contame, esta parte, ¿cómo fue que se produjo esa sociedad entre ustedes? Y... Mira, fue en el año... Yo te cuento. En el año 95. Yo estaba haciendo la araña y Mariana tenía un gimnasio. Sí. Entonces yo estaba haciendo mis abdominales, que odio con toda mi alma. Ay, sí, claro. Entonces le digo, ay, Mariana, qué ganas de poner una escuela. Ya está, me dijo, la ponemos. Ella era mi profesora. Yo digo, ¿cómo la ponemos? Sí, ya, la ponemos, dale. Ahora, así es Mariana, para todo. Y yo hacía danza y todo, pero de canto nunca nada. No, mejor. No canto. Entonces, bueno, fue como... O sea, que viste con una persona emprendedora. No, peor. Mirá que yo soy, yo tengo una energía que no me para nadie. Sí. Yo siempre digo, yo estoy enchufada a 220, pero ella está a 440. Ah, genial. Entonces juntas nos potenciamos las dos, somos dos locas. O sea, y tuvo un éxito desde el primer momento de entrada. Sí, fue un éxito. Academia Valeria Lynch se llama, ¿no? Escuela de Comedia Musical Valeria Lynch. Escuela de Comedia Musical Valeria Lynch. No, y la verdad que, Sudán, tenemos siete escuelas. Sí, por eso, yo me acuerdo, empezaron con una. Empezaron con una con un éxito de locos. Sí, sí, sí. Y ahora ya vamos por la séptima y vamos, empezamos, seguimos. Y siguen abriendo. Hicimos un sistema para poder transmitir los conocimientos. Entonces, tenemos profesores y nosotras mismas que transmitimos lo que armamos. Hicimos una escuela pedagógica artista. Y es una de las escuelas más prestigiosas, ¿no? Por supuesto, con esa voz que tenés, mami. No, pero muchas veces no es lo mismo ser artista que poder transmitirle a los alumnos, a lo mejor ser docente, ¿no? Y con Mariana aprendí eso. Yo quisiera agradecerle a Mariana eso. La haberme abierto la cabeza. Ese es el agradecimiento a Mariana. Abrirle la cabeza. Sí, porque me abrió, en realidad me marcó otro rumbo. Y sí, y el rumbo de una empresaria. Y sí, claro que sí. Tenemos un regalo para Mariana. Tenemos un regalo por ser la que le abrió otras profesiones empresarias. Sí, sí. Bueno, por eso. Pero si no fuera por vos, por ahí ya sigue haciendo los abdominales. ¡Seguro! ¿Y lo que aprendizó de ella? Eso le agradezco en otro programa. A cantar no aprendió. No, eso es imposible, ¿vale? Bueno, Mariana, hay que sacarlo esto, no sé. ¿Qué es? Esto es. Quiero ver, quiero ver. Con la ayuda de Carlitos, Farías de la producción. Todos los que hicimos en la música. ¡Nos, comedias musicales! ¡Singólica! ¡Ah, me muero! ¡Singólica! ¡Ah! ¡Bailes latino, todo loco! ¡Mi amor! ¡Gracias, Mariana! ¡Gracias, Mariana! ¡Muchas gracias, de verdad! ¡Hacía, Mariana! Ha sido un placer tenerte, conocerte. ¡Con un lado! ¡Con un lado! ¡Con un lado! ¡Con un lado! ¡Qué maravilla! ¿Cómo empieza Corus Line? Marcelo, ¿le llevas todo? ¿Le llevas todo? ¿Le llevas todo? Y agradecemos. Mariana, mil gracias. Poné todo ahí. Mil gracias por todo. No, poné. Seguiremos dándole a las chicos, sobre todo, a todo el mundo, pero más a los chicos, la enseñanza, la experiencia y que seguir a lo mejor proyectándonos al exterior también. Que tenemos posibilidades. Tienes que abrir en toda América. Hay que abrir, hay que abrir. Vamos a México, con Jorge. Tenemos que abrir. Muchas gracias, Marianita. Gracias, amorosa mía. Muchas gracias. Por ahí va con Marcelito. Gracias, mi amor.